El tiro libre para Boca lo va a hacer Pérez, Pérez, el puesto de subgerente suyo Pérez Usted casi ya lo tiene adentro el puesto de subgerente La revienta Pérez, la pelota que vuela por lo alto, la está buscando todavía Gigliotti Ya bajó Gigliotti, ya la tiene, fue en salida Ya la tiene, fue en salida, que la jugaron para Pavón, Pavón, para fue en salida Se viene el primero, encaró, fue en salida Metió el centro, la pelota que queda allí bollando Termina pifiando el hombre de River que es marcado, marcado la pone para que la venga a buscar Pérez, pegale Pérez, la tiene Pérez, Pérez, la jugó para que le repita ¡Gol! 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 Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Para romperlo, para hacerlo, para gritarlo El 7 Cristaldo El 7 Cristaldo El chiquilín de Boca, el de los zapatos anaranjado El que revolió la camiseta y que se va a ligar una amarilla Pero que importa, Cristaldo Recibió la pelota que quedó picando después de una corrida Extraordinaria, un buen salido por la derecha La pelota que quedó apoyando por allí Y Cristaldo, Cristaldo, Cristaldo Para meter el primero de Boca Para que explote el Estadio Mundialista Para que libre todo Mar del Plata Para que toda la ciudad feliz se ponga más feliz que nunca Porque ganó Boca, porque le hizo Cristaldo Para que todos, 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 todos gritemos Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca El gol de Boca lo hizo Cristaldo El 7 de Boca Para lucirle orgulloso Para lucirle más firme que nunca Más influyente que nunca Más contento que nunca Boca muestra el 7 El 7 que tiene Cristaldo El 7 con el que Boca Le gana River por 1 a 0 Goyo grita un gol de Boca Estaba jugando mejor Boca No lo concretaba en el último cuarto de cancha Buena jugada y lo ganaba Carrizo, Pérez y la definición del chico Cristaldo Juega mejor Boca y ahora sí gana Boca Aquí está el ruso Rigolzi para decirte el gol de Boca Buena jugada por derecha Fuen salida que tiene un buen trato cuando pasa el ataque Un cambio, Carrizo, Pérez y una buena definición de Cristaldo Cristaldo para marcar el primero de Boca Cristaldo para toda la República Argentina El Coco Basile te dice que... Gran jugada por derecha Fuen salida Cambio de frente Y dio con Pérez, tocaron ahí Definió abajo Pegado al palo Muy buen gol Todas las felicitaciones para Carrizo que la rompió Ahí la tiene Acosta Acosta para Pochettino Con Acosta, con Pochettino, con Babalá Con Cristaldo Boca le está ganando a la primera de River Boca le está ganando al todopoderoso de River Me parece, visto Me parece que lo gana, que lo gana, que lo gana Que lo gana, que lo gana Ganó Boca, carajo Ganó Boca, carajo Las putas madres que los parió Ganó Boca, por fin Por fin ganó Boca Por fin ganó Boca Ganó Boca, 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 Boca Le ganó a River Boca le ganó a River y cortó una racha de ocho partidos Boca, Boca le ganó a River con Cristaldo Con Babalá, con Pochettino Boca le ganó a River con los pibes Boca le ganó a River con el estreno de Sara Ganó Boca, ganó Boca Que los parió Que los parió, por fin ganó Boca En el día del cumpleaños del ruso Rivolse En el día del cumpleaños de Mochini En el día del cumpleaños del campeón del mundo Derribó el 6 Boca Boca le ganó a River 1 a 0 No 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 Gracias.